Acá hay que volver a hacer... Hace dos años que venimos con este tema, no es la primera vez. Hace dos años que vengo diciendo lo mismo. Pero escuchá lo que acaba de decir. La verdad que es triste volver a hablar de lo mismo y por complicaciones de salud, al margen de lo que sea yo. Hay dos tipos de metacrilato. Uno que es un cemento quirúrgico. ¿Qué es para los dientes? Para los dientes o para fijar las prótesis traumatológicas. O sea que no tiene que estar en contacto con los tejidos blandos. La cola, por ejemplo. Los huesos sí, la boca sí, pero... Ese es, ¿cómo se llama ese? Tiene un nombre... Metacrilato, no, pero el que... Es eso. ¿Es eso que tenés ahí? Es eso. Es el famoso polito blanco que se mezcla y que es bastante económico realmente. Comprar esto y ponerlo en cantidad de desindustrial en la cola sería muy fácil. Claro, es para las caries, es para... Es para otro tipo de cosas. ¿Y eso es lo que inyecta supuestamente? Está habilitado por el ministerio, sí. Está habilitado. Pero no para otro uso. O sea que si vamos a la clínica del doctor y encontramos eso... No, 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 porque un cirujano plástico tiene esto. ¿Pero es que es el famoso subitón? ¿Viste que le decían una cosa que era subitón? ¿Eso es el famoso subitón? Sí, sí. Es eso. ¿Se puede ver que eso no es un polvito? ¿Qué es? A ver, no se puede verlo. Vamos a ver lo que tiene adentro. Se coloca como una inyección también. Quiero ver lo que tengo adentro de mi cola. Viene una forma que es gomosa y una forma que es... ¿Ves? Tiene que mezclar este líquido. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Se puede abrirlo, por favor? Sí. Y con este polvito blanco, el famoso polvito blanco. Entonces se pone esa cosa gomosa porque se mezcla. Y esto lo que tiene es que levanta muchísima temperatura y de hecho muchas veces los traumatólogos tienen que sumergirlo en solución fisiológica o en algo más frío para recién poder ponerlo en el cuerpo. ¿Teóricamente eso es lo que inyectan las colas de los pacientes? Teóricamente. Estamos hablando de supuestos, lo que tiene que pagar la justicia, ¿no? Bueno, ¿sabes eso? Ni esto ni se puede silicona tampoco. Silicona líquida, ni aceite. A ver, chicos, lo único que se puede poner en las colas son la misma grasa del paciente. Sí. Sin mezclado con ninguna otra cosa, solo la grasa. La grasa, ácido hialurónico. ¿Se puede la cola? Sí, se puede. Yo llevé una amiga mía que fue con una bolsa así, así grande. Yo lo puse ayer, pero en el protocolo quirúrgico van pegados. Se lo puso al doctor, pero ella se llevó esa bolsa gigante, que era así, grande. Ácido hialurónico. No es tan así. Viene en jeringas de 3 centímetros cúbicos, selladas, con esticos de seguridad, con el número de aprobación del ministerio. Me encontra famosa. No viene así en cantidades industriales, ¿eh? Y es bastante costoso también. Pero es lo que se puede poner cuando el paciente no tiene grasa en cantidad suficiente para pasar la cola. Pero ni metacril, ni metacril, todo eso no puede ir a la cola. No, no. Entonces yo no entiendo algo. Ahí va el otro metacril. Sí, sí, el líquido. El de la cara, decimos. El gel, exactamente. Ese viene en jeringas de 1 centímetro cúbico. Es este que estamos viendo ahí, el de Trenoc. Exactamente. Es la bolsa. Es de Trenoc. Te imaginas que no es posible hacer una cola con eso porque los números no dan. Sale un millón y medio de pesos. Pero al margen de que los números te den. Supongamos que sos millonario y te querés dar con eso la cola. Acá en Argentina, no. No se puede. No se puede. En cantidad de industrias, no. Nos contó la doctora Milito que fue a ver al distribuidor oficial y dice que nunca ha vendido esa cantidad. No tiene registro. ¿Pero porque pueden traer problemas, doctora, por eso? No tenemos estudios a futuro de los efectos que puede provocar esto en grandes dosis en el organismo. En lugares como Colombia, por ejemplo, sí lo ponen. Pero ya hubo algunas complicaciones. O sea que se ve que en muchas cantidades sí realmente tiene un efecto tóxico. Esto es algo que no me entra en la cabeza todavía. Si ustedes que son profesionales, por tanto la doctora Milito, como usted, como otros profesionales que han venido por el programa, han estado, saben que eso no se puede hacer. Y lo dicen, que ni metacril ni metacrilato se puede inyectar. Y él tan livianamente, digo él, Aníbal Lotto, que dice que inyecta metacril mezclado con no sé qué. ¿No está asumiendo que lo que está haciendo es ilegal? Claro, pero él dice que inyecta esto. Claro. No que inyecta el polvillo. Sí, pero usted acaba de decir que en cantidades grandes tampoco. Pero él igual dice que es verdad. Lo que dice la doctora, dice igual que inyecta solo eso o con grasa, no mezclado. Pero la doctora está diciendo que en cantidades, como para trabajar la cola, está prohibido. Un glúteo lleva por lo menos 200 centímetros cúbicos para que un volumen se note. Por eso, o sea que vuelvo a decir un glúteo como el mío, ¿cuánto lleva? Y un poquito más, 600, 300 y 300 de cada uno. Bueno, eso es algo que la Argentina está prohibido. Lo que te puso es ilegal. No podés ni siquiera decir que está... Eso es lo que queremos entender. Que te hace mal a la salud. Hace mal a la salud. Si vos ya... Pará, ella ya tiene un granuloma. Ayer se lo tocó José, hoy se lo tocó Bremer. Bueno, yo les cuento otra cosa, hagamos otra distinción. El cemento, supuestamente que es de uso traumatológico, que no puede ir en tejidos blandos, no genera granulomas, chicos. El cemento es una cola dura, así, en bloque. Lo que hace es que se microfragmenta en cristales muy pequeños que van a la microcirculación. Traumovolismo pulmonar, ceguera e insuficiencia renal. Que es lo mismo que estuvimos viendo. ¿Por qué creen que estamos advirtiendo sobre esto? ¿Por cholulismo? No, por salud. Es la salud de la gente lo que va en esto, no es la estética. Entonces, ¿por qué ya tiene la meladura? Somos médicos antes que cirujanos. Entonces, ¿por qué ya tiene la cola dura? ¿Qué es lo que tiene? ¿Te hiciste una biopsia? No, dura, dura, no. No, tiene un... Los granulomas se hacen con la silicona. ¿Vos tenés silicona o no? Porque la silicona difunde a través del tejido y se impregna en la piel y esos son los granulomas. Y puede migrar... Que es lo que yo conté hoy, que antiguamente cuando nos sacíamos las bocas nos poníamos silicona. No existía todo esto. No, no existía. Hace 20 años atrás. Y si vos te mordías, te quedaba encapsulado. Te quedaba como un granizo. Se puede encapsular. Es una reacción del organismo que lo aísla. Aparentemente lo que tenés en la cola es algo ilegal y que te puede hacer mal. Aparentemente. Bueno, habría que hacer. Yo ayer dije, yo me pongo a disposición de los médicos. No, pero por vos, no por el show ni por el mediático. No, no, no. No por el show, yo no lo hago. No. Por eso digo. Por mí. Por eso.